Hola amigos, bienvenidos de nuevo a CERVERCLIP, vuestro canal de noticias sobre el mundo de la actualidad Android Hoy tenemos nuevamente un BOSING, es concretamente de la marca LIGO y es el M8 PRO Es un terminal la verdad que con unas características muy reducidas, pero la verdad que el precio es interesante Y bueno, pues yo os invito a conocerlo, comenzamos Bueno, pues vamos a proceder al desempaquetado de este LIGO M8 PRO Como podéis ver, bueno, la primera indicación que nos hace es que tiene una cámara dual Primeras sensaciones, antes de desempaquetado, a ver, en cuanto lo cogí me pareció muy pesado Eso sí que es la primera impresión que tienes con la caja Es una caja grande, bastante grande para un terminal, sí, la verdad, de 5,7 pulgadas de pantalla Y bueno, pues venga, vamos a abrirlo Y a ver que nos encontramos dentro, pues bueno, pues que nos vamos a encontrar Pues si no me han timado, pues el móvil A ver, bueno, pues aquí lo tenemos Viene una bolsita sin más... Bueno, pues el empaquetado no tiene mucho que decir Una bolsita normal con el logo de la marca Y bueno, pues la típica, el típico pegatina que te ponen encima Que ya procedemos a quitarla Que luego me dice que no quitas Yo no la quito por algo Que eso ya os lo contaré en algún momento Bueno, pues nada, aquí lo tenemos Lo que es el terminal Y bueno, pues ahora seguimos con lo que está dentro de la caja A ver, no esperéis que aquí salga, vamos, cables para USB tipo C Bueno, lo de la humedad con sabida Que nos quitamos del medio Y bueno, vamos a meterle mano A ver, que nos sale por aquí Pues nada, pues como podéis ver, pues un cargador A ver, vamos a abrirlo A ver qué especificaciones pone de cargador Bueno, pues la verdad que es peculiar Nunca me había encontrado con un cargador de este tipo Vamos a decir Nada, ni carga rápida, ni nada 5 voltios Un Amperio no esperaba carga rápida para nada Es un Mediatek 6737 A 1,3 GHz Que bueno, eso ya, además ya lo comprobaré Porque últimamente hay bastante gato con el tema de los procesadores Y lo que dicen que trae el móvil Y luego no trae realmente Pero es peculiar, eh Nunca me había encontrado con un cargador así La verdad que no me... Bueno, la primera impresión, no sé Parece de juguete, la verdad Más que otra cosa Bueno, esperemos a ver cómo funciona A ver, continuamos ¿Qué más hay aquí dentro? Librito de instrucciones Este que no... Bueno, de instrucciones Es que esto... Ni esto debe ser de garantía Esto ni nos lo leemos Porque vamos, yo creo que no lo hace nada Unos auriculares Que nos trae aquí dentro Que será de la cosita... Bueno, pues más normal O sea, esto no creo que tenga ningún... Ay, serán normales por el precio que tiene No es, pero sí, efectivamente O sea, la... A ver, el tacto que te dan Es de los normalitos Vamos, y bueno Pues aquí tiene Para... Parece... Sí, efectivamente Para subir y bajar Y bajar volumen Bueno, es un detallito Que te traen Que cuidado, eh Que hay terminales De otras marcas Otras marcas no te traen esto Y bueno, pues al final Es algo que es útil La verdad Y nada, pues aquí Luego lo último Pues tenemos pues el cable El cable USB Micro USB Y nada, pues un poquito más En la caja A ver Y atención Sí, lo que nos faltaba El libro de instrucciones Yo creo que este Nos lo saltamos todos Esto ya... La verdad que los móviles No le encuentro mucho sentido La verdad Pero bueno A alguno le podrá parecer útil Yo la verdad que ni lo leo Aquí lo dejo Y nada, pues nada Aquí tenemos Esto es lo que trae En pocas palabras O aquí Que no se nos queden los auriculares Pues esto es lo que trae la caja No más Bueno, pues nada Primeras impresiones del terminal A ver Terminal Pesado, la verdad Pesa Pesa bastante Pero a ver Os tengo que decir algo Ya llevo Bueno, pues unos días Una semana y pico Aproximadamente con él Y a ver Os tengo que decir que O es la adaptación que yo tengo Natural a los teléfonos móviles grandes O al final es que nos terminamos de acostumbrar a él Es pesado ahora mismo La sensación que tengo Después de haber estado Pues unas horas sin tenerlo en la mano Es que es muy pesado El terminal Estamos hablando de 225 gramos A ver, os resumo un poquito Bueno, pantalla de 5,7 pulgadas Es HD 720p Unos 250 y pico píxeles por pulgada Conexión micro USB El micro en la parte delantera Nos vamos a encontrar Lo que es el... Bueno, pues el sensor de la cámara delantera Que es de 8 megapíxeles Concretamente Pasamos al canto derecho Botones de volumen De subir y bajar volumen Botón de encendido y apagado El canto izquierdo Pues nos encontraremos con la consabida terminación Porque, atención Este ¿Dónde tiene la bandeja sin? Ahí va Bueno, pues nada Pues es que tiene trampa Que se puede esperar de un terminal De este precio Pues nada A ver por dónde me entra la uñita Pues nos encontramos esto Que no es Es un acabado con una tapita ¡Tadán! Aquí lo tenemos Hacía mucho tiempo que no veía esto Y bueno, pues nada Nos encontramos una batería 3500 mAh La verdad que a ver Os tengo que decir La batería Tarda en cargar Pues ya lo pondré en la review Tarda bastante Con el cargador que trae de serie Pues te puede... A ver, te tienes que tomar tu tiempo Luego, el aguante de la batería Es bueno Os lo voy a poner En la conclusión de la review Nos encontramos La doble cámara Aquí la tenemos Es de 13 y 5 megapíxeles Conclusiones de la review Eh... A ver Eh... No es para si varitas Pero... Bueno, ya os lo contaré Ya os lo contaré No nos adelantemos Bueno, y aquí nos encontramos Para dos tarjetas Eh... Sin Eh... Y luego, pues la micro SD Que es concretamente empleable A 128 Y bueno, por lo tanto Pues nada Pues esto es Un poquito más Lo que hay que hablar Eh... Sobre A ver Sensaciones de tacto Pues buenas, la verdad Aquí tenéis la tapita La tapita, ojo, eh Que está muy bien trabajada Que la verdad que en cuanto lo vi En un principio Yo no lo sé A ver No me había percatado de De ello Eh... Bueno, pues me creía que era una construcción Pues Policabronato O algo por el estilo Y bueno, pues me encontré que era desmontable Pues aquí tenemos la tapita Pero muy bien trabajada, eh Cuidado Que parece Aluminio cepillado La verdad Nada, sensaciones buenas O sea, de lo que es El... A ver Del marco del móvil Es cómodo A ver Un poquito pronunciadas Las aristas aquí Este cristal 2,5D Bueno, pues aquí no se Percibe tanto Como en otros Eh... Terminales Pero bueno Pues estamos hablando de un terminal Que concretamente Yo lo he conseguido Al precio De 78 euros Por lo tanto, bueno La verdad que No se puede pedir más A un terminal Yo... Bueno, soy de la opinión De que esto es como Cuando comprábamos un ordenador Dependiendo de lo que queríamos hacer Con el ordenador Pues había una cosa y otra A ver Vamos a conectarlo Eh... Sensaciones Eh... A ver Mirad como se queda la tapita Hay que hacer Mucha fuerza Para que se vuelva Queda en su posición Esto lo he hecho aposta Para que lo vieseis en el vídeo Vamos a hacer encendido Y para que veáis El tiempo Que tarda en el encendido Aquí os lo dejo ¡Vamos! 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 Pues nada aquí lo tenemos encendido A ver un patrón de bloqueo que lo suelo tener Y bueno pues a ver aquí está Vamos a ver como está el nivel de brillo Lo vamos a poner al máximo para que lo podáis ver bien a cámara A ver las sensaciones Mirad como podéis ver abajo Está haciendo, a ver hace una sombra la pantalla La verdad que no la había notado hasta ahora A ver si es por perspectiva No, 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 abajo tiene un pequeño sombreado Vamos a quitarle brillo A ver, no, persiste, persiste Luego la verdad que quitando estos blancos Con este negro abajo La sensación de pantalla es bastante buena La verdad Como podéis ver lo que es la capa de personalización Es a ver si habéis manejado un Huawei como yo Pues no se os hace extraña Si no lo habéis hecho os puede parecer muy extraña Esta capa de personalización La verdad que funciona bien Es bastante fluida Bueno ya os había comentado Procesador MediaTek 6737 Supuestamente 1,3 GHz Mali 720 MP2 Y luego bueno pues vamos a tener Lo que es la cámara Con esa dual cámara Del cual os pondré conclusiones sobre ello Y luego bueno pues poquito más que deciros al respecto Os comentaré un poquito más ampliado Sobre sensaciones del terminal ya en la review Esto era bueno pues un Para que tuvieras una pequeña idea De lo que era el unboxing Y las primeras impresiones del terminal Bueno pues hasta aquí Este unboxing Primeras impresiones De este terminal Este Ligo M8 Pro Estoy preparando ya la review La tengo prácticamente terminada Por lo tanto en pocos días La vais a ver Ahí vais a ver ya Más extensamente Ese comportamiento del día a día En el terminal Por lo tanto yo aquí ya termino en este vídeo Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis podéis acompañarlo De un like Compartirlo en las redes sociales Y yo os espero En el próximo Y como siempre os digo Espero que este Os haya gustado Hasta luego Adiós 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 Adiós